Bueno, bueno, bueno mi gente, que tal, que tal, que tal, gracias, gracias a todos ustedes por estar aquí, otro día más, feliz martes, aquí el Viking on Fire, y estamos encendidos todavía con el tema de Robéis y Ramírez, el tema de la revancha, no la revancha, gracias a Julio César que está ahí, gracias a ti y a tu hija por vernos, y por supuesto que tenemos muchas cosas de que hablar, muchas cosas que comentar, porque está sabroso el tema de Robéis y el tema del divino, el tema de lo que debe o lo que puede pasar, y queremos comentarlo aquí con todos ustedes. A mí me parece que la revancha es necesaria, sí o sí, a mí me parece que hay que hacer la revancha, me parece que Robéis debe pedir la revancha inmediata para recuperar, señoras y señores, para recuperar su corona, es lo que me parece a mí que debe hacer Robéis y Ramírez. Ramírez, pero vamos a ver que él tiene un gran equipo de trabajo, y sin duda alguna ahí le van a estar diciendo qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que tiene que pensar, qué trabajar, porque evidentemente esto es un batacazo, pero el batacazo no es que se acabó el mundo, ni mucho menos. De eso voy a hablar con todos ustedes, de lo que pueda pasar, de lo que se debe hacer, de lo que no se debe hacer. Estamos aquí en el Real Café, señoras y señores, para que tengan claro que aquí estamos en el Real Café y que viene el partido de Champions Real Madrid, Unión Berlín, desde Berlín, desde la capital alemana, y aquí tenemos todos los detalles, aquí tenemos el partido para que ustedes los disfruten con nosotros, para que lo pasen bien, para que sean parte de la familia de aquí del Real Café, la familia futbolística que tanto disfrutamos, de todo lo que hacemos aquí en nuestra casa, sin duda alguna. Vamos a ver qué es lo que pueda pasar. Los que estén en YouTube, por favor, un like, que cito, empecemos con un like, like rápido, like, like, like. Los que estén en Facebook, like, comentarios, pasen la voz, señoras y señores. Vamos a seguir subiendo, vamos a seguir avanzando. Gracias a todos ustedes que siempre están aquí con nosotros, que siempre están compartiendo. Ya los voy a saludar antes de comenzar. Quiero dar unos saluditos aquí. Recuerden que estamos en el podcast también, señores. Temprano se los digo, búsquenos en el Viking on Fire, en cualquier plataforma de podcast, Spotify, Google, Apple, iHeart, iVoox, donde quiera que haya una plataforma de podcast, ahí nos busca el Viking on Fire. Acaba de llegar a Line de Elón aquí, a Real Café, con unas gafas espectaculares. Efen dice, creo que se va a dar primero, Verado López versus Rovici. No, Rovici tiene que ganar. Dice, oye, Carlos Adames, un abrazo, mi hermano, campeón mundial dominicano. Ese es mi brother, Carlos Adames, a quien queremos muchísimo. Un tigre, de verdad. Un abrazo. Ahí está el campeón mundial, Carlos Adames, que siempre está con nosotros. Dice Joel, que gana en la Unión Berlín, puede ganar, pero ya el Madrid es el número uno del grupo, así que tranquilo. A diferencia de tu equipito, el Barça. Dice René, y pierde otra vez, el boxeo no se puede estar de payaso, hay que tirar al mexicano mejor que él. Yo no creo. El mexicano fue mejor que él esa noche. Pero yo creo que decir que Rovici es payaso o que el mexicano es mejor que él, no creo que es. Adolfo Horta Jr., imagina, tienes un nombre de un gran campeón legendario, boxeador cubano de los 70 y de los 80, que ganó tres mundiales de estos amateurs, pero que no pudo ganar la Olimpiada. Un grandísimo boxeador. Manejaba todas las distancias. Era muy bueno, lo recuerdo yo, de niño, en Cuba, sin dado alguno. Dice Eduardo, que hay de cierto que Ebro firmó con ESPN y por eso ya hace videos contigo. No hace videos contigo, sí. Firmó con ESPN y está cobrando muy caro. Le tuve que decir que no, que se fuera. Ahí está. Saludos a Adames, uno de sus favoritos, el bronco, el caballo bronco. Ahí está, señoras y señores. Quiero, a ver, quiero empezar antes de seguir, recordarles también que aquí conmigo ustedes pueden ser recompensados, señoras y señores. ¿Cómo pueden ser recompensados? Y un saludo para ti, Marlon Robben Ferrer. ¿Cómo pueden ser recompensados? Muy sencillo, señoras y señores. Llamen ya a este teléfono que están viendo en pantalla. 305-456-6248. Llamen ya a este teléfono, 305-456-6248. Llamen, suscríbanse, llamen y sean recompensados si tienen depresión, si tienen cirrosis hepática. No solo que van a ser recompensados cuando califiquen, sino que les va a ayudar en su condición. Y además, si ustedes conocen a alguien que tiene cirrosis hepática, que tiene depresión, que llamen ya a este teléfono. 305-456-6248, señoras y señores. Pero llamen, porque si ustedes no llaman ahora, pongan el programa en pausa. Si no llaman ahora, alguien lo va a hacer. Alguien, señoras y señores, lo va a hacer. Y cuando ustedes llaman, va a ser tarde. Le va a decir, no, ahora no. Entonces, ahí nos vamos a quedar con las ganas. Llamen ya a este teléfono, 305-456-6248. Dice Edu, Edu, si Messi estuviera en el Barça, fuera. Messi lleva, ¿qué? Tres años fuera del Barça y todavía están soñando si Messi estuviera en el Barça. Messi se fue sin ganar la liga por mucho tiempo. Un abrazo a Yuri, que nos saluda desde Cuba. Marlon, que está ahí. Alexis Batista. Armando Reyes. Mexicano. Miren lo que dice Armando Reyes. Un gran saludo, vikingo México, tierra de guerreros. Saludo a todos mis hermanos cubanos. Ahí es lo que estamos. Esto es deporte, esto es boxeo. Y Dani Miranda dice saludos, vikingo. Saludos a todos ustedes, sin duda alguna, que siempre estoy aquí. Que siempre ustedes están conmigo. Y estamos en Real Café un poco más temprano de lo habitual. Porque vienen las Champions, señoras y señores. A ver, vamos al mambo, como diría Carlos Adame, mi hermano dominicano, campeón mundial. Vamos al mambo, como dirían los dominicanos. Un likecito ahí en YouTube, por favor, con una suscripción. Bueno, el triunfo de Rafael el Divino Espinosa, creo que le da una gran dosis de humildad al boxeo cubano. No estoy hablando necesariamente de los boxeadores y los entrenadores. Estoy hablando, más que todo, de los influencers, que hay muchos, si están regados, si están batallando, y están por ahí, y del público. ¿Por qué? Porque todos, y una gran mayoría de ellos, señoras y señores, estaban, estaban con el tema de que el mexicano no sirve, el espinoza, los mexicanos son unos tirapiedras, robe y sismo, bueno, que lo es, sin haber visto al Divino Espinosa. Esto es fácil, le pasa por arriba, bla, 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 bla. Yo creo que el boxeo cubano tiene que hacer un análisis. Yo creo que el boxeo cubano tiene que entender que hay otros boxeos que son extremadamente buenos, y gracias a Robert Martínez, mi hermano, gracias por la donación de todo corazón, ese super ticket de 5 dólares. Gracias, mi hermanazo, gracias, Dios te bendiga, bendiciones. Gracias y saludos a Liosky Bainet desde España, desde Cuba, Raúl García, pero Robert, gracias por la donación, te lo agradezco mucho de todo corazón, ahí el super sticker en YouTube. Gracias a la gente que en Facebook también nos manda estrellas constantemente cuando estamos en vivo. Los quiero mucho a ustedes y gracias por colaborar con uno y con el programa. Creo que le viene muy bien esta dosis de humildad al boxeo cubano por varios motivos. ¿Por qué? Porque creo que lo necesitaba el boxeo cubano. Necesitaba entender que no solo se gana siendo un gran boxeador, que no solo se gana siendo alguien que tiene una gran historia en el boxeo olímpico. No, hay que ganar trabajando duro, hay que respetar a los rivales, hay que respetar al boxeo mexicano, hay que respetar a los campeones mexicanos, hay que respetar a los retadores mexicanos como el divino Espinosa, que vino a batallar, a fajarse y nadie le creía que iba a ganar. Absolutamente nadie fuera del divino y su equipo de trabajo. A mí que me diga quién pensaba que el divino iba a ganar. Yo no creo, yo no creo, pero creo que esta dosis le viene muy bien al boxeo cubano, para que la arrogancia se baje un poco, para que esa arrogancia innata del fanático cubano del boxeo, que piensa que los de ellos son los mejores y creer que los de ellos son los mejores no es el problema. Creer que tu gallo, Robeisi, es el mejor no es ningún problema. El problema es cuando menosprecias a los demás. El problema es cuando dices, no, estos mexicanitos, estos mexicanos no sirven para nada. Y es erróneo, es erróneo. Los mexicanos son grandísimos boxeadores y grandísimos campeones. Y México, después de Estados Unidos, es el segundo mejor país en la historia del boxeo. Pero además, tienen una característica los guerreros mexicanos, y es ir a la casa de la gente y quitarle la pelea. Porque el divino estuvo bloqueado en el quinto. Salió al sexto, ni él se acuerda. Y sin embargo se recuperó y terminó ganando la pelea. Y bueno, aquí en el Real Café, el CEO del café se nos ha vuelto girondino. El hombre es de Gerona, el hombre es de Gerona, siempre ha sido catalán. Se le olvidó el fútbol club Barcelona, el fútbol club corrupto se le olvidó. Y ahora está con el Girona. Ahora, no Jonathan, yo no tildo a los boxeadores por su nacionalidad. Estás hablando de una reverenda tontería. En ningún momento hablo yo de deporte por nacionalidad. Si prestas atención a lo que yo digo, en ningún momento yo hablo de deporte por nacionalidad. ¿Por qué no tengo esos complejos tribales? Porque yo veo el deporte sin nacionalidad. Porque si el boxeador mexicano es bueno, yo lo aprecio y lo admiro. Si el boxeador cubano es bueno también. Si el boxeador estadounidense es bueno, lo admiro. El mejor boxeador que he visto en mi vida, con mis ojos que he visto, se llama Floyd Mayweather Jr. El boxeador favorito mío se llama Marco Antonio Barrera. Ninguno de los dos tiene que ver con mi nacionalidad inicial de donde vengan. ¿Pero por qué me gusta? Por lo que he visto. ¿Y por qué reconozco a Mayweather? Por lo que he visto. Decir que yo hablo de nacionalidad es simplemente decir una reverenda tontería. Un abrazo a Carlos Soto que está en Miramar, Florida. Miguel Salazar dice, yo sí sabía que ganaba el divino porque los mexicanos somos la mera verdura. Dice Gixalore Ebro, el campeón no se le quite el cinturón. Oye, Ebro está en otro canal, aquí soy yo el bequín. Dice Alios que ahora mismo Morel está más arriba de Robeis y en el top. Y es campeón, sí. Pero hasta el sábado, no. No era así. Dice Santiago C, gran guerrero Robeis y siempre apoyará a un boxeador que quiera paz y vida. Y soy mexicano. Gracias por el apoyo, mi hermano. Gracias de todo corazón. Regresando. Regresando. A la humildad. A lo que necesita. A lo que hay que hacer. A la manera en que se tiene que respetar a los demás boxeos. Porque además, esto es boxeo. Esto es deporte. Esto no se puede tomar nacionalidad contra nacionalidad. Esto es deporte. Esto es disfrute. Esto es rivalidad. Esto es batalla. Y que gane el mejor. Y que gane el mejor. Robeis y Darío pelean este sábado por Showtime, la última cartelera de Showtime. Para que lo tengas claro. Entonces, lo que te digo es que... Creo que le viene bien al boxeo cubano. Es lo que le estoy diciendo a todos ustedes. ¿Y por qué pienso que le viene bien? Porque creo que se aprende más en las derrotas que en la victoria. Todo el mundo se apunta en una victoria. La derrota es huérfana. Porque nadie quiere estar en la derrota. Entonces, cuando vemos uno, cuando vemos eso, creo que es importante reconocer la calidad de los otros boxeadores. Reconocer la calidad de los otros boxeos. Reconocer la calidad de los que quieren ir a batallar contigo. Creo que eso es importante. Creo que eso ayuda a entender la grandeza del boxeo mexicano. Y que no hay ningún problema, siendo de otra nacionalidad. Y en este caso, siendo cubano, y un abrazo hasta Murcia. Oscar Martín, un abrazo hermanazo mío. Desde Águilas, Murcia, allá en España. No hay ningún problema en apreciar el boxeo. No hay ningún problema en reconocer la calidad del individuo. No hay ningún problema en reconocer la calidad del verado y de Rey Vargas, que son los tres campeones mexicanos en esta división. Yo llevo meses aquí diciéndoles que yo pienso que Robeis es un talento generacional. Y que para mí era el mejor en la 126. La derrota cambia el escenario. No cambia la calidad de Robeis. Cambia el escenario. Es lo que les estoy diciendo. Cambia el escenario. Ahora le toca a Robeis hacer muchas cosas. Y lo voy a hablar aquí con todos ustedes. Cambia el escenario. No cambia la calidad de Robeis. No cambia el corazón de Robeis, que se enfrentó como un guerrero. Aquí hay que celebrar, señoras y señores. Aquí hay que celebrar a los dos guerreros que salieron batallando. Me parece a mí que eso es lo más importante. Celebrarlo a ellos dos. Darles todo el reconocimiento. Darse cuenta que lo que hicieron fue dar un gran espectáculo. En el lugar de Pebble Pines, el que está de Miami. Y en ESPN. Para todo el mundo. Hay que ver los números. No he leído los números de rating. Pero una batalla como esa, una batalla como esa, yo creo que debe haber dado muy buenos números. Y creo que es importante reconocer eso. Pero regresando al tema inicial. Regresando a por qué pienso que la victoria del divino sobre Robeis se da una dosis de humildad muy necesaria al boxeo cubano. Pero además, más que la victoria del divino, la derrota del ídolo. Porque Robeis es un ídolo. Robeis es un ídolo del boxeo cubano. Y cayó y perdió. Pero los ídolo, pero los ídolos pierden también. Y no pasa nada. Los ídolos pierden y no pasa nada. Eso es lo que creo que debemos tener claro. Y además, los fanáticos, los fanáticos de Robeis ahora más que nunca tienen que estar con su ídolo. No abandonarlo cuando perdió. Me dice José Ramón que se insulta con los comentarios de ESPN. Son sin respeto a los boxeadores cubanos. No te insultes. Lo que tienen que hacer los boxeadores cubanos es ganar y ganar y ganar y ganar y ganar. Cuando se gana ya no te pueden decir nada. Pero además, ¿a qué le importa lo que piense el comentarista de ESPN de aquí y de allá? ¿Qué le importa al boxeador? ¿Qué le importa al público? Los boxeadores lo que tienen que hacer es ganar. Lo que tienen que hacer es trabajar duro. Lo que tienen que hacer es salir adelante. Dice Alioski que ya van dos derrotas. Aunque gane la revancha va a quedar marcado. Falso. Juan Manuel Márquez perdió varias veces. Paquiao perdió varias veces. Y son leyendas del boxeo. Mojáber Ali perdió varias veces. Y es el mejor de la historia. Junto a Sugar Ray Robinson que también perdió varias veces. Las derrotas en este boxeo no marcan. Lo que marca es la inhabilidad de recuperarse después de una derrota. Eso es lo que me parece a mí. Repito. Creo que viene muy bien. En este momento creo que viene extremadamente bien la derrota para que el público cubano salga de su arrogancia. Salga de esa idea de pensar. De pensar. No. Te voy a decir, Alioski, no. Lo que pasa es que están acostumbrados a que los atletas cubanos no hablen. Que robeis y se exprese y diga patria y vida es mucho más admirable a que no lo haga. Porque se están comiendo un cable en Cuba. Porque se están literalmente, como diría en Cuba, jamando un cable hace 64 años. Yo no entiendo cómo pueden preferir que una figura pública no se exprese y no hable a favor de su gente que está comiendo, aruñando. No. Conmigo no cuenten. Para estar callado y para no hablar de esa dictadura de porquería. Dice Pedro, a él, mexicano, nunca le des por perdido. Totalmente. Ibaniel, robeis y el tren de Ramiro es un animal, pero que pida revancha. Dice Leuberciño. Viquingo, ahora si el velado va a querer pelear, era o no con el tren, sino con Espinosa. Bueno, es que ver la revancha, ¿no? Dice Alberto, vikingo, esa revancha la pedí desde el primer día. Hace falta que se dé, ¿no? Que se dé totalmente. Dice Ernesto, lo más importante, nadie lo dice, es la gran pelea que dieron. Y si robeis también no hubiera sucedido, ¿no? ¿Cómo que nadie lo dice, mi primo Martel? Todo el mundo lo dice. Aquí lo estamos diciendo. Es una grandísima pelea con dos guerreros batallando. Dos guerreros luchando. Dos guerreros dándolo todo en el ring. Dice Daniel, es boxeo, deporte total. Dice Isa Lore, vikingo hermano, diga si es cierto o no que al campeón no se le quita así el cinturón. Pero es que ganó bien, el divino. Dice Jesús, aún tiene mucho por delante el cubano. Subestimaron al mexicano, puede ser. Dice Keiner, robeis no se confió, él hizo su trabajo, simplemente el mexicano mucho mejor que él. Ahí estoy en desacuerdo contigo. Dice, fue mejor esa noche. Dice Ángel, yo creo que el sábado campeón a robeis y todo el que vio hacía rato no se veía una pelea así. Y aunque digan que no, la campana lo salvó, estábamos que la campana lo salvó, eso es parte del boxeo. Dice Ibaniel, que esté en contra de lo que quiera, su derecho, pero que se concentre en el boxeo. Por expresarse no quiere decir que no se concentre en el boxeo. Dice Juan, me da gracia ver los comentarios de la gente cuando un peleador pierde. Oye, gracias Santiago César, gracias. Marlon, que el divino le dé las gracias al árbitro, no, que le dé las gracias al todopoderoso y a su boxeo, porque fue lo que le hizo ganar. Bueno, dice Fidel, ¿quién dice que por ser deportista hay que ser indolente, viva Cuba libre? Muchos quieren que estén callados, los boxeadores y los artistas, y prefieren seguir comiéndose ese cable y que no hablen. Es el espíritu de seguir siendo esclavo, les encanta, les gusta. Así él dice, tiene que pedirnos la revancha y tiene que trabajar más. Los problemas de los cubanos que tiran muy poco. Y si tiran menos, no puede ser el más golpeado. Y Robeis sí tiene capacidad para hacer eso. Creo que le pudo faltar preparación física, porque ya perdió la segunda mitad. Y no le vieron tanto, tanto, tanto en la primera mitad. Vaya, le habían dado en el segundo, tercero y cuarto. En el quinto estaba perdiéndolo, pero lo tumba. El sexto lo gana. Pero creo que fue en la segunda mitad que el divino ha dado. Creo que eso es lo que tenemos que ver. Quiero hablarles a todos ustedes, ahora meterme en Robeis, y por qué pienso yo que debe tirar una revancha. Por lo que me parece a mí, pero antes recordarles, señoras y señores, que aquí pueden ustedes ser recompensados, pueden ganar su dinerito con nuestra gente de Alfa Medical Research. Llamen a este teléfono, 305-456-6248. Si tienen depresión o cirrosis hepática, llamen ya a nuestra gente de Alfa Medical Research. ¿Por qué? Porque en cuanto califiquen, ustedes van a ser recompensados con cada visita. Pongan el programa en pausa y llamen ya al 305-456-6248. 305-456-6248. Llamen ya, llamen ya y empiecen a ser recompensados. No dejen que otro lo haga y otro gane por ustedes. Ahí sí vamos a tener un gran problema. Llamen ya al 305-456-6248. Llamen a ese teléfono porque además ese tipo de medicina le va a ayudar también a usted en lo que está haciendo en su tratamiento. Entonces, ese es el paquete completo. Sé recompensado y que le ayude en su tratamiento. Llamen ya a nuestra gente de Alfa Medical Research, 305-456-6248. 305-456-6248. Algunos mensajitos más antes de meterme en otro tema. Rafael dice, saludos hermanos, esa noche no se la ganaba ni Mike Tyson. Yo creo que sí, un abrazo hasta acá y mito. Daniel dice, también el divino lo trabajó del primer round en el cuerpo. Dice Daniel, el cubano empezó bien y terminó sin gasolina. Dice Marlon, dijo, ¿cómo usted no puede caer dos veces en un conteo? Es que se levantó y se estaba cayendo. No hay que justificar. Perdió como un guerrero y punto. Dice Daniel, el vikingo le faltó cambio de revancha. Con mejor preparación le gana cómodo. Cómodo, no empecemos, no empecemos. Ya les estoy diciendo que la derrota de Robeisi es una dosis de humildad para el boxeo cubano. Aprendan a reconocer la calidad de los rivales. Dice Fidel, claro que le salvó la campana. Incluso podía haber parado el combate. Estoy ahí contigo en las dos, pero es parte del boxeo. Si no se acaba el 12, Robeisi pudo ser noqueado. Tal vez sí, tal vez no. Pero es parte del boxeo, señoras y señores. Dice Rafael, ojalá se nos dé la revancha. Y Vanille dice, fue la campana, no referí. Yenzi le dio un saludo. Quiero que vean esto un momentico, señoras y señores. Quiero que veamos, yo creo que es importante una vez más que lo veamos y creo que es necesario. Creo que es algo que es la emoción del divino Espinosa. El ganador hay que quitarse sombrero y celebrarlo siempre. Y el respeto por los rivales. Cuando ustedes aquí muchos faltan el respeto a un boxeador, al otro rival, que no sirve, que es un muerto que erróneamente tiene, tanto Robeisi como el divino, se muestra el respeto antes de la pelea, durante la pelea y después de la pelea. Porque de eso se trata esto. Se trata de respetar, señoras y señores. Se trata de entender que son dos guerreros. Y quiero que volvamos a ver lo que dice, antes de meterme en la revancha de Robeisi, pero lo que dice, señoras y señores, el divino Espinosa. Que además, ustedes lo vieron, nos lo dijo, antes de la pelea, la semana de la pelea, que le iba a ganar y no le creímos. Pero ¿qué dice el divino? Creo que vale la pena que lo volvamos a ver y que se emocionen ustedes. Lo vemos aquí y seguimos encendidos. Miren lo que dice. Todo el combate del primer a cuarto asalto, el quinto cambió todo, cambiaste la estrategia. ¿Cómo pasó eso cuando se te lesionó la rodilla y lo superaste ya en el último asalto? La verdad ya no pensé, no pensé, solo pensé en ganar, en ganar cada instante. En cuanto menos, me di cuenta, ya era el once y el doce ya lo tenía en el suelo. Entonces, la verdad no recuerdo, pero ve, aquí está la recompensa. ¿Tú lo dijiste? Es que no es tuyo, es de tu papá. Lo dijiste el viernes que la sorpresa venía y te llevaste el chinturón por medio. Sí, yo siempre lo supe desde la primera vez. Bendito sea. Y pues se cumplieron todos mis sueños, ¿no? Vine aquí a su casa, le venía a su gente, que la aprecio mucho y todo mi respeto para ella y para el campeón también que me dio la oportunidad. Para mi papá, que pues esto es de él, esto es de él, realmente esto es de él. Claro, claro que sí. De todo mi equipo, de Sanfer, de México. ¿Crees que te subestimó? Que todo el mundo te subestimó, que nadie te daba el mérito que tú merecías. Sí, claro, yo sabía que la gente no creía en mí, pero yo creía en mí. Yo era el único en mi equipo. Oye, estaba más 800, a ver qué dicen las apuestas. ¿Cómo fue ese momento en el quinto, que la campana te ayuda, evidentemente? Pero en el sexto te recuperas y a partir del octavo levantas y empiezas a ganar y a cerrar mejor la pelea. En el sexto te sentiste, cuando saliste al sexto te sentías mal, recuerdas eso. ¿Cómo fue que sobreviviste y después le diste vuelta a la pelea? Todo se lo dejé a Dios. Yo creo que fue el que me mantuvo de pie. Y pues estaba mi preparación, mi preparación, mi esquina, mi equipo. Que todos estuvieron ahí al pendiente siempre. Y yo creo que es cosa de Dios. Se lo pedí mucho y pues aquí está. Es una costumbre mexicana ir a casa de los rivales y ganarle. Lo hace en Inglaterra, lo hace en Estados Unidos. Lo has hecho en Miami, a pesar de toda la gente de Miami. Esas lágrimas tuyas emocionan y se viven. Es una costumbre mexicana porque nos lo dijiste toda la semana y no te creímos, no te creímos. Pero es una costumbre mexicana, lo llevan ustedes en la sangre, en esa raza, lo llevan ustedes. Yo sabía, yo sabía, yo les dije. Yo me dije a mí, no sé cómo lo voy a hacer, pero lo voy a lograr, lo voy a lograr. Todo se me presentó, me pasaron muchas cosas para poder estar aquí. Desde mi visa, desde el avión, se me cancelaron el avión como tres veces. Y llegué aquí hasta el día miércoles, ya rayando. Cuando todo se me presentó así, dije, esta es mi oportunidad y Dios me puso aquí para ganar. ¿Y ahora qué viene? Hay Rivalga, está el Venado López. Un trío de mexicanos espectacular. A ver, que los agarren confesados a todos. Ya llegó el divino. Ya llegó el divino a la división. Ya llegó el divino a Pluma y llegó a Super Pluma. Y que se agarren, cabrón, y que se confiesen, porque ya llegó. Esa emoción hay que celebrarla. Con todo el que los fanáticos de Rovici están tristes porque perdió. Pero creo que esa emoción hay que celebrarla. Esto es deporte, se gana y se pierde. Esto no es una guerra, esto no es nada similar a una guerra. Esto es deporte y creo que hay que celebrar el triunfo del divino. Viendo lo humilde. Y ya vieron el respeto que se tiene con Rovici Ramírez. Y lo vieron después de la pelea, señoras y señores. Paremos ya de salir corriendo y desfajarnos, ¿no? Voy a leer algunos mensajes con todos ustedes. Dice Boxeo, resistencia a gol, pero es demasiado alto. Divino de subir la categoría. Rony, ahora que tome de sus errores, se prepare a full. Dice Jensi, yo soy fanático de los míos, pero el tren no lo podía descifrar como él quería. Muy poco golpe tiró. Bueno, Boxeo dice, pero quedó reventada la cara el divino, pero ganó la pelea y la ganó bien. Dice Marlon, el divino se paró bonito, la revancha tiene que darse. Esmel dice, bueno, yo soy cubano, veo los míos, pero él sigue, él sigue. Boxeo sabe que Rovici nunca le pudo ganar a Marco Forestal. Imagínense usted, un abrazo a mi hermano desde Cojima, lo quiero mucho, de High School, del pre. Jaime Luis Pérez Gómez, un abrazo a mi hermanazo. Dice Arnal, si Rovici hubiera acudido a su mejor boxeo del sexto en adelante, no hubiese terminado. Yossi, el tren dio varias entrevistas antes de su pelea, ahora que se reporte en redes. Déjalo que descanse, no es fácil la derrota, todo el mundo lo toma de diferente manera. Démosle unos días a Rovici. Dice Daniel, hace mucho tiempo que no miraba una buena pelea. Dice Jaime, a Rovici le faltó oxígeno. Dice Bayron, Divino Viva preparado para 15 asaltos. Viva, subió la altura y todo. Es una cosa impresionante, ¿no? Cómo es que se preparan, cómo es que batallan. Eso es digno de admirar. Yo como analista de esto, les digo que es digno de admirar. Me parece a mí, Juan dice, creo que Rovici debería buscar otra pelea de la revancha. No, y te voy a explicar por qué ahora. Pienso yo, pienso yo, es mi opinión, ¿me entiendes? ¿Quién cree que pegue más? Los dos pegan duro. Cada uno tumbó al otro. Rovici lo tumbó con un golpe. El Divino lo tumbó con la acumulación de golpes. Dice Jesús Jaramillo, el boxeo ganó. Esas peleas son las que dan credibilidad. Claro que sí, todo el tiempo. Recuerden, señoras y señores, que ustedes pueden ser recompensados llamando ya a este teléfono que está en pantalla. 305-456-6248. Llamen ya al 305-456-6248 y sean recompensados. Si tienen cirrosis hepática, si tienen depresión, llamen a este número y explíquenlo porque en cuanto califiquen ustedes van a ser recompensados y la medicina los va a ayudar muchísimo. Así que lo que tienen que hacer es pongan el programa en pausa, señoras y señores. Llamen ya al 305-456-6248. 305-456-6248. Y llamen ya y digan que van de parte mía. Van a ser en cuanto califiquen, van a ser recompensados. Así que por favor, llamen ya, no dejen que otro lo haga por ustedes. Llamen ya a este teléfono 305-456-6248. 305-456, este es el número 6248. Bueno, ¿por qué yo creo que Robeisi tiene que ir a la revancha inmediata? ¿Por qué creo? Por varias razones. Y les voy a explicar aquí mi punto de vista. Creo que lo primero es que Robeisi tiene que quitarse esa derrota lo más pronto posible. Si él tiene claro que fue una mala preparación o no la preparación óptima, no la mejor preparación, es menos complicado. Si se preparó al 100% y se nos cansó de la mitad de la pelea en adelante, ahí sí tiene un problema. Pero creo que Robeisi, para mantenerse en la cima del boxeo mundial, Robeisi Ramírez tiene obligatoriamente que ir por la revancha inmediata. Tiene que ganarle al Divino Espinoza, tiene que recuperar su corona mundial y ahí pararse con el Venado López y decir, Venado, aquí estoy. El Divino me ganó, pero yo le arrebaté de vuelta a mi campeonato. Cuando peleamos. Creo que dejar pasar el tiempo en este momento y tirar dos peleas, tres, antes de ir a pelear por su título y tratar de recuperarse, creo que no es lo más adecuado, me parece a mí, para el tren Robeisi Ramírez. Me parece a mí que lo más adecuado es, sin duda alguna, ir por la revancha, ir por el título, demostrar que fue una mala noche, demostrar con la pelea que venga, que sea, que fue una mala noche y que está para grandes cosas, que cualquiera pierde en este boxeo. Aquí yo no le he criticado a Robeisi ni le voy a criticar en lo absoluto la derrota, porque se gana o se pierde. Es muy fácil hacer sangre, ¿no?, después de la derrota. Es muy fácil pasar factura después de la derrota. No es mi caso. Yo creo que después de la demostración, la entrega de Robeisi como el perdedor, conmigo no va a encontrar eso. Creo que puede mejorar en muchísimas cosas. Creo que las piernas deben estar más fuertes. Creo que el boxeo lo tiene para dar una mejor demostración. Pero después de eso que hicieron estos dos guerreros, ¿cómo los vas a criticar? Tenía que haber un ganador y fue un ganador justo. Pero ¿cómo lo vas a criticar? Ahora, creo que tiene que hacer la revancha absoluta sí o sí. No creo que pueda haber otro. No puede haber otro. No puede haber un tiempo en que él no sea campeón mundial. Tiene que haber un acuerdo. Y me gusta más el acuerdo que sea inmediato. Me gusta más para abril-mayo que Robeisi regrese a Ardín y que se faje con el divino Espinosa. Por ahí va mi pensamiento referente a Robeisi Ramírez con el divino Espinosa. Y porque yo creo que tiene que pedir la revancha ya. No puede esperar. No puede esperar. Creo que tiene que pedir la revancha ya y tiene que batallar. Tiene que decir, ¿sabes qué? Divino, como ha dicho hasta ahora, te respeto mucho. De hecho, ganaste ya con la cabeza más fría, ¿no? Ganaste, pero voy por mi corona. Esa corona me pertenece. Vamos a hacer la revancha. Si esa revancha está firmada, como nos dijeron, del equipo, del venado, su padre y su entrenador, uno de sus entrenadores, el gran Manny Robles, eso es lo que tiene que hacer, me parece a mí, sin discusión, eso es lo que tiene que hacer, sin discusión Robeisi Ramírez, señoras y señores. Creo que tiene que ir, creo que tiene que ir a recuperar esa corona. Creo que tiene que ir, sin duda alguna, tiene que ir a quitarse esa derrota. No de su récord, porque ya eso pasó, pero de la mente del espectador. Es decir, ¿saben qué? Hace tres, cuatro meses perdí con este gran guerrero mexicano, pero aquí voy a ganar y a recuperar mi corona. Creo que eso es lo que tiene que hacer Robeisi Ramírez. Me parece que cualquier cosa que no sea ir por la corona mundial inmediatamente, creo que sería un paso atrás para Robeisi. Creo que atrasaría su carrera a Robeisi Ramírez, me parece a mí. Por eso les digo que creo que tiene que ir por esa revancha, que tiene que ir a buscarla, que no puede esperar, no puede esperar, de ninguna manera puede esperar. Creo que tiene que batallar, tiene que ir por ella, tiene que decir, señores, demen mi título mundial que lo voy a arrebatar, demen otra oportunidad que la voy a arrebatar, demen lo que me pertenece como campeón, sin menospreciar para nada al divino Espinosa. Si en algún momento se le menospreció, creo que es error. Si en algún momento se pensó que esto era fácil, creo que esto es error de todos tipos, de todos tipos. Y creo que por eso tiene que ir por la revancha absoluta. Por eso es que tiene que ir a batallar. Por eso es que tiene que ir a recuperar lo que le quitó el divino Espinosa. Creo que ahí estaría la grandeza clara de Robeysi de inmediatamente, inmediatamente perder la pelea, ejercer la revancha y decir, ¿sabes qué? Eso es lo que quiero. Después de la pelea que dieron, y un abrazo gracias a Iván que dice que una revancha sería una pelea chingona, sin duda alguna. Bueno, después de lo que dieron, señores, una revancha es lo que viene. No hay de otra. ¿Qué más puede haber? ¿Qué más puede haber que no sea una revancha? ¿Qué más puede haber que no sea Robeysi Ramírez con el divino Espinosa? Otra vez, 12 asaltos, 36 minutos en el cuadrilátero. No hay de otra. No hay de otra. Me parece a mí que cualquier otra cosa, y a lo mejor cambian de opinión, a lo mejor el equipo de Robeysi, a lo mejor el propio Robeysi, a lo mejor Todd Braddock dice, no, no, la revancha no la hagamos inmediatamente. Yo pienso que hay que hacerlo inmediatamente. Mirando desde la óptica de Robeysi, no tengo ninguna duda de que el divino aceptaría, sobre todo si la parte económica funciona. No tengo ninguna duda de que el divino batallaría con Robeysi otra vez, porque además, como hay, como hay un historial, sin duda alguna, pueden vender, pueden hacer, pueden terminar este tipo de combate, porque está espectacular, porque lo que dieron fue una batalla, porque lo entregaron todo en el ring, porque fueron dos guerreros dándolo todo dentro del cuadrilátero por 36 minutos, porque mientras avanzaba la pelea, decíamos, wow, qué es esto, qué bien, qué duro, qué fuerte, qué manera de batallar. Eso se puede repetir, eso se puede volver a dar, eso debería repetirse, eso debería volverse a dar, eso es lo que pienso que tiene que hacerse. Y viéndolo desde la óptica de Robeysi Ramírez, que se hizo campeón este año, que defendió una vez y que vuelve a batallar, creo que eso es lo que tiene que hacer. No puede tener miedo a perder con el divino, no puede tener esa preocupación con toda la calidad del divino. Erick Martínez, si vuelve a perder el tren, adiós Carrera, no adiós Carrera, pero iría a otra dimensión. Pero si viene a la revancha y le gana al divino Espinosa, creo que sería una recuperación, una recuperación muy sabrosa, muy grande, para el tren en este momento. Creo yo, creo yo, que eso es más que importante. Creo yo que es necesario para Robeysi Ramírez hacer, hacer esta pelea. Con el reconocimiento que hay que darle a estos dos guerreros, con el reconocimiento que hay que darle a estos dos caballos, con el reconocimiento que hay que darle a estos dos boxeadores que lo entregaron en el ring. No se le puede criticar a Robeysi, que hizo en el ring. Se puede hablar de estrategia, de preparación, pero la entrega que mostró en el ring, Robeysi Ramírez, fue digna, fue digna. Entonces, vamos a entender eso. No nos volvamos locos. Vamos a entender eso. Vamos a fajar, deben decir los protagonistas. Entonces, cuando vemos todo eso, ahí es que pienso yo, señoras y señores, ahí es que pienso yo, que sin duda alguna, Robeysi debe pedir, sí o sí, la revancha con el divino Espinoza. Me parece que es necesario, para la carrera de Robeysi, me parece que es necesario, para su legado, recuperarse y tratar de ganar la revancha. Me parece que es necesario, para el legado de Robeysi Ramírez. Me parece que es necesario. No, André Niel, si gana la revancha, la postura no sería la misma, no, sería mayor, de haber perdido una gran pelea y después venir en la revancha y ganar. En el boxeo no es ganar solo, en el boxeo es cómo pierdes y cómo ganas, y a quién le ganas. Me parece a mí. Dice Francisco, digamos que hay revancha, pero, y si vuelve a perder, se le acaba la carrera, no se le acaba, pero da un giro brusco. Pero Robeysi tiene tanto nivel como boxeo que Robeysi no es para estar aquí, que no, que en dos peleas, no, que espero, no, Robeysi tiene que ir inmediatamente. Me parece a mí. Me parece a mí. Dice Juan, Robeysi no tengo duda de su calidad de boxeo. Perdón, pero creo que una revancha ya no se le va a poner enfrente. Vamos a ver. Dice Jesús, me cae muy bien Robeysi, muy noble el muchacho, le dejó lo mejor en la revancha, pero si se tiene que preparar muy bien físicamente. Gregg dice, puede pasar lo que le pasó a Isaac Don Bo. Yo creo que Robeysi es mejor que Don Bo, ¿no? Dice Lachi Martín, el tren tiene que estudiar más al Divino. Jesús Palomares, excelente pelea. Creo que Robeysi debe esperar un poco, ¿no? Recibió golpes, pero hay que ir, hay que ir. Dice Javier, Divino va a sepultar la carrera del tren en una revancha. A lo mejor sí, a lo mejor no. Dice Robertico Cabrera, el Divino en otra pelea lo acaba más rápido. No estoy tan seguro. Caballero, la pelea fue apretada al final. Pienso que ganó el Divino, pero la pelea fue apretada. Robeysi pudo, no quiere, pudo ganar en el quinto. Esto no es como que el Divino le pasó por arriba a Robeysi, con todo y que conectó más golpes. Pero tampoco veamos esto como que le estuvieron dando y no se recuperó. Y esto, no, eso fue una batalla. Pero el Divino sí, ganó bien también, pero fue una batalla. Dice Adrián, en una eventual revancha el mexicano le vuelve a ganar incluso con mejor puntuación. A lo mejor sí, a lo mejor no. A lo mejor sí, a lo mejor no. A lo mejor sí, a lo mejor no. No lo sabemos. Pero creo, repito, mi idea en este momento es que Robeysi tiene que pedir la revancha inmediata. Eso es lo que me parece a mí. Y aquí les voy a explicar a mí, yo no creo que la esquina estuvo perdida. No, yo no voy a criticar a Salas que puede ganar o perder y tiene cosas criticables como cualquier entrenador. Creo que la esquina la advirtió, pero yo no eso de que plan B, plan C, eso es repetir lo que dicen otros. Dice Daniel, la pelea fue pareja, Orlando sería una buena bolsa para ambos y se da la revancha. Catalino, creo que ya el divino estaba ganando la pelea de los primeros asaltos, es cierto. Para mí ganó tres de los primeros cuatro asaltos, estaba ganando el quinto hasta que lo tumbaron. Dice Vladimir, dile a los mexicanos que hablan del quinto asalto que no lo ponen en las noticias. Hay que hablar del que ganó. Eso es Vladimir, hablar del quinto asalto es hablar ardido. El que ganó es el que celebra, el que gana es el que goza, es la historia del deporte. Dice Rubén, divino es mejor boxeador, no le den más vueltas. Rainiel, el segundo también fue de Robeisi y no se lo dieron, no. El de Robeisi también es el primero, de los primeros cuatro ganó el primero, ni el segundo ni el tercero ni el cuarto. A ver, Lachi Martínez, la pelea se perdió en el 12. Dice Greg Salas se equivocó en el último asalto, es Juan Linares, el divino, pero en el último round me dio noqueado y Robeisi no pudo noquearlo en la revancha va a estar más difícil para Robeisi. A lo mejor sí, a lo mejor no, no lo sabemos, no lo sabemos, pero creo que tiene que buscar la revancha sí o sí. No veo otra manera. Quiero que vean aquí mucha gente nueva, quiero que vean aquí para que vean por qué les hablo de la revancha y lo dice el equipo del divino, su entrenador y su padre aquí, señoras y señores, y lo tengo para ustedes. lo vamos a poner y seguimos hablando con todos ustedes. Miren cuando habla de la revancha aquí para que tengamos eso claro, señoras y señores. Miren aquí, aquí lo vemos. Ahí viene, ahí viene. La misma manera para defender, lastimosamente se lastimó el pie en los primeros tres, cuatro rounds le dolió bastante, llegó a la esquina, me dice, en el noveno round llega y me dice, creo que tengo la pierna quebrada y qué hacemos, cabrón, paramos o le seguimos, seguimos, y ahí están los resultados. Usted ha trabajado con varios campeones, ha trabajado con Andy Ruiz, ¿dónde coloca usted el divino, esta victoria en su carrera profesional? Esta victoria definitivamente entre las mejores que he tenido, yo gracias a Dios, o que hemos tenido como equipo, ¿no? Es un chamaco que se ha partido el alma para llegar donde está, que ha pasado por muchas cosas, eso les demuestra a todos esos jóvenes que están en el boxeo que nunca se den por vencidos, que su oportunidad les va a llegar, ¿no? En los tiempos de Dios son perfectos y así fue. Manny, ¿qué sintieron ustedes en el quinto asalto? Yo solo pregunté al divino porque el golpe fue duro y la caída fue dura y la campana ¿qué sentiste? No, nada, tranquilidad, es que no te puedes desesperar, no es la primera vez que estoy en una situación similar a esas, entonces, lo que sí le comenté con él antes de la pelea, días, semanas antes de la pelea, le dije que cualquier cosa que llegue a pasar en la pelea, recuerda que son 12 rounds, la pelea no la dicta un round, si tenemos un mal round como lo tuvimos, eso no dicta la pelea, es una pelea de campeonato mundial, son 12 rounds, no pierdas tu concentración, disciplina y un round a la vez y así fue. Y dio la impresión que a partir como del octavo, tal vez el noveno por seguridad, ya él tomó la pelea por asalto, aunque Roversi le daba golpes pero era más esporádico y él conectaba sus golpes, tiró 996 golpes, son casi mil golpes, yo creo que la mitad de esos fueron en el último round, ¿no? ¿Tú sentiste en la esquina que estaban tomando el control de la pelea? No, 10, 11, que cortaban ya. Es una pelea pareja, te lo digo porque estamos en su casa, ante su gente, este show es de su promoción, top rank, la comisión, estábamos luchando contra viento y marea, ¿no? Y entonces sabíamos que los rounds estaban cerrados y algunos rounds sí sentía yo que nos estábamos llevando, pero nunca, la realidad de las cosas es que nunca sabes qué están viendo los jueces, cómo están calificando la pelea, ¿Se sentieron en algún momento que estaban perdiendo la pelea? Fíjate que no, pero sabía que era una pelea pareja que se podía ir para cualquier lado, ante una pelea pareja pues obviamente sabemos de que las probabilidades son que no nos la van a dar, pero yo pienso que lo que selló la pelea fue el último round definitivamente, una caída de cada lado y lo selló claramente porque hubo una tarjeta que termina 13 a 13 si esa caída es mayoritaria para Robensi fíjate si el 12 no, no es mayoritaria esa caída es importantísima decisiva es dividida es dividida fue mayoritaria ese empate cambia a dividida pero cambiaría Robensi entonces fue definitiva esa caída claro que sí claro que sí no es una pelea que realmente todo el mérito ¿Cuáles son las palabras exactas en el dúo décimo round? ¿Qué le dijo usted antes de empezar el último asalto? el último asalto que es el último que es el último que él me preguntó nos preguntó ¿cómo va la pelea? la pelea va pareja sigue como vas sigue igual de la misma manera o sea no cambies nada tu estrategia te está funcionando pelearle a la distancia lo que no nos gustó fue que se cambiara de zurdo porque ahí fue donde el pecado se paga la penitencia cuando se cambió de zurdo fue cuando me lo pescaron y lo tumbaron entonces no te cambies de zurdo pero bueno los peleadores son tercos para la gente de Miami ¿qué es lo que tienen los boxeadores mexicanos? yo se lo preguntaba a él y lo hablaba con Fernando es muy fácil decir no que tienen huevo es muy fácil pero ustedes tienen algo ¿qué carajo es lo que tienen ustedes? que aquí se pregunta la gente porque van a Inglaterra y ganan vienen a Estados Unidos y ganan vinieron a Miami con una leyenda del boxeo y ganan después de estar mal ¿qué es lo que tienen los boxeadores mexicanos? esto lo platicaron con Rafita obviamente antes de viajar acá a Estados Unidos hace una semana dos semanas estuve platicando con él le dije ¿qué es lo que tenemos? nosotros los mexicanos tenemos alguien que nadie tiene está en el ADN de nosotros no me lo explico la verdad sinceramente quisiera darte una respuesta pero pues Dios nos ha bendecido ¿no? mezcla de Pancho Villa con Jorge Negrete y Vicente Fernández no te sabría decir pero es algo que pues Dios nos ha regalado eso y pues bueno muchas felicidades porque se merecen las felicitaciones porque has logrado un gran triunfo y aquí este señor mire el padre el padre de Rafa Espinosa yo pienso que yo creo creí en Dios del Señor porque Rafa es muy noble es muy noble no por lo que sea mi hijo se lo merece muy noble muy sencillo y va a seguir va a seguir peor hermano es decir una cosa Eduardo que él dice que él había prometido al divino porque le dicen el divino por el divino rostro por el divino rostro así es que le va a llevar el short él le llevó el short desde un y ahora le va a llevar el short este ¿no? ¿qué significa eso para ustedes desde el punto de vista de la fe ¿no? sí de la fe de la fe de la el rostro de Cristo es el divino rostro entonces yo pienso que él es muy noble con toda la gente y se lo merecía la verdad ¿por qué también le digo esto? porque mucha gente pensaba que él se llamaba el divino por un gesto de arrogancia que no conocía ah el divino porque es divino rostro pero no es divino por el divino que es divino rostro ahora es don Rafael ¿no? don Rafael yo le dije una cosa que creo que ahora me siento que como que lo entendí le dije mira yo hay algo que he aprendido en más de 20 años descubriendo el boxeo mexicano es que nunca te confíes de un mexicano un mexicanito que tenga una vocecita tranquila que abra así que se para en una conferencia de prensa y da la impresión que no habla que no quiere hablar porque cuando se suben al ring es otra cosa ¿cómo estaba Rafael? ¿cómo estaba su hijo en esta pelea? hablamos con él hace tres semanas y nos dijo tranquilo yo sé que la gente está en contra mía pero solo yo solo mi familia confía en mí cómo estaba él como antes de este enfrentamiento que él me oyó a mí que dije hijo lo que Dios quiera y pues si bueno si pierdes pierdes con un bueno dijo no 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 voy a perder voy a ganar no digas eso me dijo que no dijera eso ¿verdad? entonces y si se dio gracias a Dios hay una pregunta porque como decía él hay tres campeones mexicanos acá que son buenos está Ray Vaca el Venado López todo el mundo ha hablado del Venado y Robéis ya se cambió la narrativa que viene ahora al parecer hay una una cláusula en el contrato donde si ganábamos si ganaba Rafa le tenía que dar la revancha directa sí claro por supuesto entonces este según entiendo yo no sé si hay pero de todo yo pienso que sí se merece la revancha usted está dispuesto a dar la revancha a Royce claro que sí pero digamos que ahora un costa hueste yo creo que sí porque pues oye como el caballero que es Rafa a él se le dio la oportunidad quiero pensar que de la misma manera Rapita también le brindaría la oportunidad la revancha porque se lo merece ¿no? se lo merece y aparte también Robéis si se portó como un caballero nunca lo faltó al respeto nunca entonces yo creo que eso aún dice más de la persona ya pero no en Miami ¿no? pues no sé eso se lo dejamos a los promotores ¿ya? muchas gracias a ustedes gracias bueno ahí está el respeto es mutuo señoras y señores el respeto es mutuo voy a leer algunos mensajes quiero interactuar con ustedes aquí en estos últimos minutos recuerden señoras y señores que pueden buscarme también el podcast el vikingo on fire busquen cualquier plataforma de podcast Spotify Google iHeart ebooks donde quiera que haya un podcast que haya una plataforma busque el vikingo on fire en español y en inglés el vikingo on fire y ahí nos encuentra ahí me encuentra ahí se suscribe ahí le da download y sigo creciendo con ustedes seguimos creciendo esta plataforma y esto que estamos haciendo con todos ustedes así que por favor búsquenos en en podcast Spotify Google Apple iHeart donde quiera que haya uno ahí lo pueden encontrar busque el vikingo on fire señoras y señores y ahí estamos con todos ustedes ¿qué les pareció? ¿están de acuerdo ustedes conmigo en que debe ser una perdón obligatoriamente una una revancha que Robeisi tiene que pedir la revancha ya están piensan ustedes conmigo o están en desacuerdo debe esperar dos peleas para mí Robeisi tiene que ir por la revancha dice Guillermo que sea en Las Vegas Nevada Lachi dice esa pelea va a ser muy esperada pero le voy al mío el tren esperadísima va a ser me parece a mí así que yo creo que deben debe hacerse ya por las razones que le he dado que les he dado a todos ustedes creo que la revancha tiene que hacerse ya señoras y señores tiene que ser la próxima pelea del Divino y de Robeisi Ramírez dice Vladimir Santos claro que sí Daniel Toledano ojalá y se le dé una segunda pelea yo espero que se yo pienso que se tiene que dar yo pienso que ese es el camino yo pienso que por ahí tiene que ir la cosa yo creo que es revancha y nada más como diríamos en el fútbol en el Real Madrid hablando de Real Madrid aquí en el café pueden venir a ver el partido de Champions del equipo Real Madrid que está en Alemania en la capital en Berlín con el Unión Berlín repito escríbanme ahí me quedan unos segundillos unos minutillos cortos ¿qué les parece a ustedes? ¿debe hacerse la revancha inmediata o tiene que esperar? dice Guillermo Ramírez en la Pegas Nevada donde sea como si es en México donde sea pero creo que Robeisi tiene que decir voy a recuperar mi corona y ahí veremos de que está hecho el tren en esta disyuntiva de su carrera en este momento no es fácil no es amoncito ni mucho menos veremos de que está hecho el tren en este momento de su carrera creo que es fundamental que lo tengamos claro dice Sonorense esto no tiene ningún sentido los mexicanos nos comemos los cubanos son comentarios tan absurdos y tan tontos que realmente demuestra de quien ves videos y a quien sigues realmente cuando vemos el respeto de ambos campamentos de Robeisi y del Divino y vienes con ese comentario tan tontón dice Orlando el Divino si no se lastima el pie hubiera no quedado Robeisi ¿puede ser? ¿sí o no? dice el sujeto y si el talento generacional pierde de nuevo ¿qué dirá Viquingo? ¿qué perdió? yo no cambio de opinión porque se pierde una pelea una pelea no define a un boxeador a ver Marco Antonio Barrera el terrible pelearon tres veces ganó Marco Antonio dos veces perdió el terrible dos veces ¿dónde ser grande el terrible? no no pero como ustedes están en el tema nacional y ven al al carnalito de Las Vegas metiéndole mentiras y pidiéndoles dinero ustedes entonces salen como como voceros como tontos a repetir las cosas el tren no puede esperar que se enfríe la cosa eso es lo que pienso yo no ver dice en la revancha se ve mejor voy a Ramírez Brujo dice una caída no determina una pelea para que gano uno y luego los dos cayeron a ver dice Felipe Abreu menos en Cuba no sin duda ahí no no nos podemos en Cuba que vamos a hacer el sujeto sigue con su tontería te acompaño en el dolor yo no tengo ningún dolor el dolor es que yo estoy contento con la gran pelea lo que pasa es que a ti no te da para pensar eso yo estoy muy contento el brujo barrera dice ganó el divino no Julio no que voy a hacer señoras y señores no hombre no denle like al video por favor suscríbanse el miércoles venimos encendidos también busquen el podcast en Spotify en Apple en iHeart donde quiera busquenlo por favor y suscríbanse en audio y también denle en download y escuchen el programa Vladimir dice no se puede perder tiempo esta pelea será un peleón Jorge un saludo hasta Naples voy mucho a Naples ahí me quedo por la quinta avenida tenemos familia allá mi mujer y yo dice el brujo barrera el tren muy buen boxeador sin duda alguna dice por aquí y así la próxima pelea debe ser revancha sería una buena revancha sin duda alguna dice Jorge Robey se debió rematar en el sexto el Juan la primera caída esa caída pudo ser o no pero también pudieron parar la pelea en el quinto eso es parte del boxeo ganó el divino y ganó bien por favor a ver Sonorense dice andaba muy sonriente con el tren en la derrota de Robey si sigues cada día más tonto Sonorense en Sonora son así siempre son todos como tú a ver dice Johnny Lombardía el tren en la revancha vendrá mejor preparado ojalá Orlando dice podría darse una trilogía Juan Linares a veces hay que dejar el orgullo de un lado no digo que no haga la revancha por supuesto pero hay que ver cómo afectó esa derrota si lo afectó entonces no está para grandes cosas y yo creo que Robey si puede recuperarse oye un abrazo para para México dice Lachi fue una tremenda pelea por eso es que todos vamos a esperar la revancha Jordan dice yo pienso que Robey si se preparará mejor y pondrá al divino en malas condiciones Daniel en Las Vegas lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas dice Rafael al mexicano nos salvó la campana vamos a ver qué pasa en la revancha dice sin duda alguna Guillermo respeto a Robey si un gran boxeador Javier Julio dice no Javier claro que te dolió aunque lo disimule yo no soy como el ídolo de ustedes a mí me dio mucha mucha alegría lo que pasa es que ustedes no pueden pensar como yo a mí me dio mucha alegría y celebro mucho que haya ganado ese mexicano de esa manera y ver la humildad con la que ganó pero no lo puedo estar justificando ni diciendo constantemente porque hay gente como tú Javier Raúl o ese que no le da para pensar ustedes piensan que yo veo nacionalidad en el deporte a ver dice José Robey si no buscará esa revancha ya probó quien es el divino desde Doha imagínate tú el jeque está en Doha manda para acá un poco de petróleo dice José le puede afectar mucho su observador pongan los pies en la terra Rosendo saludos oye como es gente que bien dice Lachi el tren ha hecho lo que ningún cubano ha hecho en Miami dice Leandro Pino saludos buena pelea la llegada de Espinosa le dará colorido a la división vamos a ver Guillermo pelea del año el sujeto dice ¿por qué en la entrevista saliste a decir que la campana porque le salvó la campana porque sonó la campana le salvó la campana ¿tuviste que alguien protestó del entrenador? no, claro le salvó la campana en el quinto pero eso es boxeo boxeo tontín eso es boxeo a ver Rosendo el placer es mío que tú estés ahí Antonio dice Espinosa es muy grande dice por aquí el hombre perdió pero sigue siendo un buen boxeador ¿cuándo viene Ebro? está dotado Ebro no lo tenemos señoras y señores los quiero mucho mi gente denle like al video suscríbanse busquen en el podcast gracias a todos por estar aquí tremenda pelea el miércoles va a estar todavía mejor bendiciones a todos pórtense bien